¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te entregué mi corazón con mucha sinceridad Te entregué toda mi vida con mucha esperanza Pensando que nuestro amor sería para siempre Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades me mataste de dolor Mira cómo me pagaste con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades me mataste de dolor Si está corto el amor, está largo el olvido No te haré de olvidar, llorando y sufriendo No te haré de olvidar, llorando y sufriendo ¿Dónde está la gente más alegre? En el amor ¿Qué pasó? No se juega Menos con los sentimientos ¡Sí, hola! ¡Llorando producciones! ¡De toda Bolivia! ¡Qué marido! ¡Vuelvas arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Vuelvas arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Vuelvas arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Vuelvas arriba las mujeres! ¡Yo! ¡Vuelvas arriba las mujeres! Te tragué mi corazón Con mucha sinceridad ¡Vuelvas arriba las mujeres! Con mucha esperanza Pensando que nuestro amor Sería para siempre Mira como me pagaste Con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades Me mataste de dolor Mira como me pagaste Con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades Me mataste de dolor Es tan corto el amor Tan largo el olvido Trataré de olvidar Llorando y sufriendo Es tan corto el amor Tan largo el olvido Trataré de olvidar Llorando y sufriendo A pesar Que te sigo amando Solo quiero decirte una cosa Adiós para siempre Adiós mi amor Ahora quieres que la valla Yo como sea estaré Así son las mujeres ¡Así! Es tan corto el amor Tan largo el olvido Los andes Los andes Zapateaditos Los barones Zapateaditos los barones Zapateaditos los barones Zapateaditos los barones Así, como baile, como baile Te tengo en el punto, te tengo en el saco Ahí, ahí, ahí Eso, los señores madrinos Ahí están bailando el señor Roberto Mi esposa, que marino Vamos a llover ¿Dónde está llover? Esto tomándolo Eso es el vecino, eso es el vecino, señores Eso, sí Báilalo, gózalo, come y corazón Eso, sí ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Hay cerveza, sí o no?